Están mal sus datos. Yo tengo otros datos. No tenemos en este momento ninguna iniciativa de regular redes. Se lo digo con toda honestidad. No hay ninguna iniciativa de interés. Lo del coronavirus, eso es de que no se puede uno abrazar. Hay que abrazarse. No pasa nada. Todavía es el trabajo de investigación, pero muchos no. Porque tiran el golpe para ver la reacción. Para ver si, a ver, vente para acá, mira, ¿cómo nos arreglamos? Cosa de una absoluta libertad de expresión. Y ello es prueba de que hoy se garantizan las libertades y el derecho a disentir. No son independientes a nosotros. Todos los delitos federales han ido a la baja. Todos. Más de 100 tienen comisos. De Toti, fuera de control. Completamente. Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya aviadores. Así se entiende mejor. La policía de Guadalajara y la policía estatal actuaron a la altura de las circunstancias. Supieron resistir y no cayeron en la provocación. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos. Se castiga al culpable, sea quien sea. Quiero afirmar categóricamente que fue una provocación. En realidad lo que esperaba es que nosotros respondiéramos con más violencia. Y eso no lo vamos a hacer. Como una parte de descuido frente a las demandas de las víctimas, nosotros lo asumimos como una oportunidad de acercarnos a las víctimas y mejorar nuestro trabajo. Es una falsedad que no se garantiza la libertad de prensa. Está amenazada la libertad de prensa.